Te presento la caipirinha. Comenzamos. Lo primero necesitamos dos limones verdes y lo que vamos a hacer es lo vamos a dividir en sextos. Vamos a añadir ocho trocitos de limón en cada vaso. Al primer vaso le vamos a colocar dos cucharadas de azúcar sopera y al segundo vaso le vamos a colocar 45 mililitros de almíbar uno por uno. Al primer vaso vamos a machacar la lima y el azúcar de manera directa como es de la forma clásica. Y al segundo vaso lo vamos a cambiar a un vaso tinte de suyo inoxidable y lo vamos a machacar ahí en la coctelera. La bebida alcohólica sería cachaza brasilera. Vamos a añadir 60 mililitros en cada vaso. 60 mililitros en el uno y 60 mililitros en el dos. El hielo que se utiliza en la caipirinha sería hielo picado. Le vamos a colocar a ambos vasos por igual. El método de elaboración utilizado en el vaso uno sería escarbar con la bars spoon. Y en el vaso número dos vamos a utilizar un batido en coctelera. Seguidamente lo vamos a servir en el vaso y de esta manera se vería. ¿Con cuál versión te quedas? ¿Uno o dos?